¿Qué pasa con ese video? ¿Qué pasa con ese video? 2006 empezamos a recibir información que en diferentes, reitero, en diferentes partes se estaba propagando, digamos esta propaganda negra que estaba teniendo cierto efecto en ciertos círculos pido una cita con el para entonces director del DAS, el señor Andrés Peñata desde que se posicionó el doctor Peñata en el DAS lo visité ahí pueden ver las entradas mías a su despacho, eso está documentado tiene que estar documentado para presentarme como periodista y para decirle qué es lo que yo hacía como periodista es más, el señor Peñata fue invitado a la embajada de Canadá por el embajador de Canadá cuando a mí, Canadá, me entrega el premio de la libertad de expresión el señor Peñata en su despacho y en presencia de la señora María del Pilar Rurtado me dice, ese video se hizo en el DAS ese video se hizo en el DAS y fue hecho por orden del señor José Miguel Narváez y me lo confesaron varios de los investigadores a su cargo y también me dijo que esos investigadores a su cargo también me confesaron y se lo estoy diciendo a usted, señor Morris que varias embajadas estaban siendo objeto de investigación y de persecución y de interceptaciones ilegales doctor Peñata, le digo yo pero usted qué va a hacer con esa información perdóneme, pero yo estas son las palabras que me dice el señor Peñata yo no puedo traicionar la confianza de mis hombres ellos me lo confesaron yo le digo, señor Peñata, eso es un delito y dejamos el tema así pero en cada visita a ese despacho mientras estuvo el señor Pechac Peñata director del DAS siempre le recordé lo que me había dicho y le reiteré que su deber era denunciarlo a las autoridades qué conclusiones, si se me permite señor juez, saco yo de esto uno desde el 2006 la dirección del DAS sabía que al interior del DAS había operado un grupo llámese Q3 llámese lo que sea pero que había obrado por fuera de la ley el director tenía conocimiento de eso la subdirectora del momento María del Pilar Hurtado tenía conocimiento del tema sabía quién estaba detrás de esta persecución sabía lo que habían hecho lo tenían perfectamente documentado y para eso fue que fue nombrado el señor Peñata en el DAS en reemplazo del señor corte novia me lo dijo a mí y siempre pedí que se tomaran cartas en el asunto si en ese momento el señor Peñata hubiera hablado conforme a la ley le hubiera dicho al país lo que encontró en el DAS nos hubiéramos ahorrado muchos dolores de cabeza muchos dolores de cabeza ¿dónde está la actuación? ¿dónde está lo actuado? ¿dónde está la investigación interna? ¿qué pasó con esa investigación interna? por el contrario no no se le dijo al país la verdad en ese momento y la actuación si se me permite calificarlo señor juez criminal del DAS prosiguió en contra de civiles en contra de sus familias en contra de sus trabajadores en contra de más 300 colombianos de bien y de sus familias con efectos hacia menores de edad y en nuestras familias que hoy todavía estamos pagando y que nadie hasta el momento va a responder por eso la señora María del Pilar Hurtado estaba plenamente informada de lo que estaba pasando sin embargo los hechos continúan llegamos a septiembre del 2007 y antes la amenaza de muerte de septiembre del 2007 se produce antes de dos viajes al exterior a recibir dos premios importantes se produce en medio de la elaboración de un documental sobre la parapolítica que nos tocó suspender desde el programa Contra Vía para septiembre del 2007 ¿quién era el director del DAS? era María del Pilar Hurtado a María del Pilar Hurtado después de estas amenazas le pido el favor de que proteja la vida de mis hijos de nobles de edad porque yo tengo que salir del país y tuve que salir del país a raíz de estas nuevas amenazas y que es lo que me encuentro yo estando en la ciudad de México una llamada donde me dicen mi suelo acaban de retirar el carro brindado de las contas de sus hijos esa fue la respuesta señor juez el video nos presentaba al padre Javier Giraldo a mí y a Gloria Cuartas como parte estructural del Frente Internacional de las FARC esta amenaza llega a mi correo personal el 17 de septiembre del 2007 y posteriormente si uno observa la misma edición las mismas características San José de Apartado vuelve a aparecer y vuelve a aparecer un video que el señor José Julio Gaviria difunde profusamente y que me muestra a mí como un periodista que compra víctimas con 50 mil pesos yo valga la pena señalar yo quiero que el señor José Julio Gaviria lleve este video a las autoridades me denuncie con este video no ha sido capaz en cuatro años de denunciarme con este video no sé quién lo hizo de dónde salió pero es la misma estrategia de difamación de propaganda negra de difamar difamar y difamar a través de videos pues llega el año 2009 llega el año 2009 y me encuentro en otra labor periodística en la liberación de unos secuestrados por parte de las FARC y vuelve la misma estrategia a ponerse sobre la mesa es que aquí señor juez la estrategia no era la estrategia principal no era acabar con nuestras vidas no porque si acababan con nuestras vidas éramos un número más en las estadísticas que tanto le gustaban al señor expresidente y sobre todo cuando decía en los foros nacionales e internacionales que habían rebajado los índices de asesinatos a periodistas por supuesto que bajaron pero es que la estrategia cambió la estrategia era acabar con nuestra moral acabar con nuestra creibilidad desestabilizar el núcleo familiar eso era les resultaba mejor a la estrategia acabar con el bien con el tesoro más preciado que puede tener un periodista lo único que uno cuida atesora lo que vale realmente nuestro trabajo periodístico nuestra credibilidad y sistemáticamente se empecinaron en atacar ese bien ese bien preciado el periodista la credibilidad con la estrategia que les he mostrado anteriormente campañas de desprestigio campañas de difamación pero ya el 2009 fue como se dice coloquialmente la tapa la luz las 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 de a la l ¡Gracias!